¡Cállate! 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 A ver, si quieren aprender español, sí, repetir después que yo. Ok. ¿Supacador? ¡No! 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 ¡No que tanto puedes repetir después que yo! ¡Sí! ¡Same mayor! ¡Yo quiero un cafecito bien caliente! ¡iese! ¡Es tu ceita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Ven para acá! ¡ STEVEN! ¡Estúpido! ¡¡Este video! ¡Estúpido! A ver, ¡No! ¡Estúpido! ¡Muy bien! A ver, David, despierta, despierta, América, es el mejor show matutino del mundo entero. A ver, David, despierta. A ver, la ciudad más linda del mundo es Coatzacoalcos. No, 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 no. ¡Cállense! Esto es muy importante. ¡Cállense! Esto es muy importante. Coatzacoalcos. Coatzacoalcos. Ok, muy bien. ¡Gronups! 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 ¡Gronups 2! ¡Gronups 2! ¡Muy bien! ¡Gronups 3! ¡Gronup 3! ¡Gronups 3! ¡Gronup 3! ¡Gronup 3! A ver, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Sí. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Trigo en un trigal. No sabe, no sabe, no sabe. Nuestra Adam quiere ir al baño. Oiga, compañeros dos. Pero no en el arbolito como la vez pasada. Se va afuera y se va a ir al baño en las plantas. No se puede ir afuera, maestra, porque nosotros tenemos que hablar con usted. Hay una explicación que da. Queremos que usted, por favor, nos dé una explicación en nombre de todo lo que trabajamos en Despierta América. Estamos enojados. El afiche, el póster de la película, ya es algo que nosotros habíamos hecho hace años aquí. Sí. O sea, miren, ese es el de ustedes. ¿Ok? Pero por favor, miren el de nosotros hace mucho tiempo. Es una copia lo que hice. Mira, eso fue antes. Antes. Eso fue un tiempo antes. Vamos a hacer mucho tiempo. All right. I'm the one on the right on the top. Look at that. I look like his brothers. Is that you? Big. Big. It's the same, it's the same. Entonces, ¿qué tienes que decir con respecto a eso? Luchitas, peleas, clase. Salva muchachos, gracias por venir, es un honor tenerlos en nuestra casa.